El programa de Ayexporta nos ha dado la posibilidad de manejar una estrategia comercial con mayor conocimiento, ¿no? O mejorar también nuestros procesos. Me contactaron y me explicaron que tenían este programa que era específicamente para mujeres que exportaban. Ayexporta es una herramienta importante para crecer como empresa. Podemos mejorar nuestros procesos, llegar a cumplir con los estándares internacionales que se necesitan. Trabajando en nosotros esas habilidades blandas. Luego viene la parte un poquito más teórica, pero todo eso enfocado a la realidad de una mujer. Nos ayuda a la clarificación de nuestras propias metas como mujeres. Y cómo, siendo mujeres, podemos ayudar a otras mujeres. A liderar. Gracias a Ayexporta aprendimos a cómo negociar de manera virtual. Entonces nos da muchas herramientas para seguir creciendo y además para conocer las oportunidades en otros mercados. Nuestro mercado ya no va a ser solamente Perú, sino el mundo. Te enriquece, te empodera, te hace creer que puedes salir adelante y que eres capaz de lograrlo. Ellos saben hacia dónde podemos llegar de la mano de ellos. Qué mejor aliado que un programa a la medida, como el Ayexporta, que conoce tu realidad. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bueno, Gracias.